Hoy, en Historias de Famosos, verás la historia de Nino Bravo, quien fue un cantante español que dejó un legado musical inolvidable, con sus canciones y su potente voz, logra transportarnos a recordar hermosos momentos de nuestra vida. Pero también nos lleva a recordarlo con tristeza por las trágicas circunstancias de su lamentable muerte, su tan corta edad y todo el futuro que tenía por delante. Las letras de sus canciones reflejan más de una historia. Déjame llevarte a recordar su música y contarte que hay detrás de la hermosa canción libre y cómo fue su trágica muerte. Si te gustan las historias de famosos como la de Nino Bravo, te pido que por favor te suscribas y le des a la campanita. Así, de esa manera, estarás al tanto cuando subamos el próximo video. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. Por si no lo sabías, detrás de la canción libre hay una historia muy triste. Nino Bravo la dedicó a la primera víctima que muere al intentar cruzar el muro de Berlín. Peter Fetcher era un joven trabajador de la construcción. Quería ser libre, pero los guardias del muro derrumbaron sus sueños con unos disparos. Peter murió el 17 de agosto de 1962, a la corta edad de 18 años. A pesar de sus gritos de dolor, según testigos, no recibió ayuda médica. Ahora te invito a que viajemos juntos al 3 de agosto de 1944, fecha en la que nació Luis Manuel Ferri Shopis, conocido mundialmente como Nino Bravo, en el pequeño pueblo de Acelo de Marfelit en Valencia, España. Por motivos económicos, deja la secundaria y comienza a trabajar en la joyería valenciana llamada Casamat, en la que llegó a ser lapidario. Luego, como bodeguero en el restaurante del aeropuerto de Valencia. Pero esos fueron trabajos temporales, ya que para fines de 1962, empezaría a perseguir su sueño de ser cantante. Formó el grupo Los Hispánicos, con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda. El trío pronto se convertiría en cuarteto, con la entrada de Eliseo Ferrando en batería. La primera interpretación conocida del grupo fue una versión de la canción Only You de Los Plateros. Con esa base tuvieron exitosas presentaciones en fiestas verbenas de la época en la ciudad. Dos años después, Luis Manuel llega a tramitar el carnet profesional de artista, y a los meses llegaría la disolución del grupo dado que sus compañeros decidieron tomar otros rumbos. El hecho de quedarse solo no fue un freno en la carrera artística de Luis Manuel, ya que seguiría insistiendo en alcanzar su sueño. Para 1964, se une al grupo Los Superson, se convirtieron en el furor del público femenino en Valencia. Su invitación en la banda fue como vocalista en reemplazo de Carlos Lardíes, que recientemente había fallecido. Luego dejaría la música y se enrola por obligación al servicio militar. Esto lo deprime y les hace saber a sus entornos más cercanos que lo mejor sería olvidar sus sueños de seguir en la música. Cuando a Nino lo llamaron para la Mili, se desmorronó. Inclusive quiso dejar la música. Su buen amigo Vicente no tomó bien esa idea y se dedicó a buscarle locutores en las radios de Valencia. Luis volvería decidido a recuperar su carrera musical. Seguiría sorprendiendo con su potente voz. En 1969, es fichado por Miguel Ciurán, su primer manager, quien le propuso llevar el nombre artístico de Nino Bravo, porque combina su segundo nombre y por su personalidad de bravucón. Al inicio no le gustó, después lo convencieron. También se dice que fue por una palabra italiana, que al aplaudir se les dice bravo. El nombre de Nino Bravo se lo pone un manager que tuvo, que era Miguel Ciurán. Vino de un tema italiano, de lo de bravo, bravo. En Italia cuando se aplaude siempre se dice bravo. Y a este señor se le ocurrió la palabra bravo y lo de Nino. Bravo, Nino, bravo Nino, bravo Nino. Y al final dice, vamos a poner Nino Bravo. Con su nombre artístico, también llegaría su primer gran éxito en 1970 con el disco Te Quiero. Como dato, el sencillo Te Quiero, Te Quiero, fue un tema compuesto para la película argentina Kumachín. Al final le cambiaron la letra original y posteriormente la grabó en el estudio el cantante Rafael, quien debido a problemas con la disquera lo dejó en archivo. Finalmente llegó a la voz de Nino Bravo y se convirtió en un clásico de la balada en español. Este disco lo llevó a conocerse a nivel mundial. Te Quiero, vida mía, te quiero noche y día Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Porque te quiero, te quiero, te quiero El 20 de abril de 1971, Nino contrae matrimonio con María Amparo Martínez Gil y también lanza al mercado el disco Nino Bravo, en el cual se destaca el sencillo Puerta de Amor. Entre mis sueños yo me vi, te vi en la nube Junto a la puerta del amor, te hallé y logré besarte En 1972, este año sería muy especial para Nino Bravo porque el 24 de enero nace su primogénita Amparo y lanza el que para mi gusto es el mejor álbum. Sí, estamos hablando de un beso y una flor, del que se destacan los sencillos, Noelia Cartas Amarillas Mi Gran Amor Mi Gran Amor Y la canción que le da el título al álbum, Un Beso y Una Flor Ese mismo año, también lanza el álbum Mi Tierra del que se destaca el sencillo Libre En 1973, llegaría el álbum Volumen 5, que nos dejó un temazo Hablamos de América Nino esperaba la llegada de su segunda hija Su mujer estaba embarazada de Eva A quien Nino no la verían hacer El 16 de abril de 1973, el mundo de la música perdía a una de sus figuras más importantes Quien de forma inesperada, falleció cuando estaba en el mejor momento de su carrera musical Y en la flor de su vida, tenía solamente 28 años Ese fatídico día, pasó que todo lo que tenía que salir mal, salió mal Acompañado por su amigo y guitarrista José Francés Y por el dúo Humo, partieron temprano Alrededor de las 8 de la mañana de Valencia hacia Madrid Un mes antes, Nino se había convertido en el representante del dúo Y el motivo del viaje era para acudir al estudio de grabación para trabajar en el primer álbum del grupo Además, Nino también tenía compromisos menores con su casa disquera Polydor Phonogram Inicialmente se tenía programado iniciar el viaje de 350 kilómetros en avión Pero a último momento se cambió el plan y decidieron hacerlo en el BMW blanco de Nino Bravo En casi la totalidad de los viajes de trabajo de Nino El conductor oficial había sido su cuñado, Manu Martínez Quien se desempeñaba como road manager Pero ese día tenía otras obligaciones Por lo que Nino Bravo fue el que condujo la mayor parte del camino Luego de la muerte de Nino, su cuñado sufrió durante muchos años el síndrome del sobreviviente Ya que sufría mucho al pensar de que Nino ocupó el lugar que le correspondía a él Partieron y luego de conducir aproximadamente dos horas Se detuvieron para descansar y desayunar en la localidad coquense de Motilla del Palancar Y antes de las 10 siguieron camino Pero faltando 10 minutos para las 12 En la localidad de Villarrubio sucedió la tragedia En una curva en la que había sucedido ese mismo mes un accidente mortal Nino conducía el auto sobre el kilómetro 95 de la carretera N3 En ese tramo discurría un cambio derrazante que dificultaba la visibilidad Una curva hacia la izquierda justo en la cima En la curva Nino dio un volantazo hacia la izquierda Después hacia la derecha Perdió el control del auto El auto volcó y comenzaría a dar varias vueltas Cuando el auto al fin se detuvo Los ocupantes llenos de golpes y cortes por los vidrios Salieron como pudieron Y ayudaron a sacar a Nino que se había llevado la peor parte El cantante se quejaba de dolor y pedía ayuda Aunque no estaba del todo consciente como para poder mantener una conversación Casi de inmediato Nino Bravo y los demás heridos Fueron auxiliados por personas que pasaban por el lugar Y trasladados en varios vehículos particulares hasta Tarancón Situado a 13 kilómetros del lugar del accidente En un pequeño hospital de Monjas Recibieron las primeras curaciones Y posteriormente Utilizaron la única ambulancia que disponía el pueblo Y fueron trasladados a Madrid Lamentablemente El hospital de Monjas No disponía de los equipos adecuados Que necesitaba Nino Bravo En ese momento Y Madrid estaba demasiado lejos aún Alrededor de 80 kilómetros Cuando faltaba poco para llegar al hospital Lamentablemente Nino Perdería su batalla a los 28 años de edad Cuando lo ingresaron al centro médico Francisco Franco de Madrid El hoy actual hospital Gregorio Marañón Ya había fallecido De los cuatro ocupantes del vehículo Solo Nino perdió la vida ese fatídico día Las heridas de los demás ocupantes Fueron superficiales Debido a los graves traumatismos Que sufrió el cantante Se llegó a especular Que no llevaba puesto el cinturón de seguridad Recordemos que para la fecha del accidente No era obligatorio el uso del cinturón de seguridad La curva en la que el auto se salió de la carretera Había sido testigo de muchos accidentes Por lo que fue rediseñada Para disminuir su peligrosidad Aunque actualmente se puede ver parte del pavimento original En el lugar fue colocado un monumento y una cruz La cual se ha convertido en un lugar de peregrinaje Para los seguidores del cantante Al lugar llegan personas de todas partes del mundo Pero este no fue el primer accidente Que había tenido Nino Bravo en carretera Unos pocos meses atrás En noviembre de 1972 Cuando viajaba con sus músicos en su Mercedes Y sobre la ruta de Valencia a Barcelona Sufrieron un accidente Y aunque el auto quedó totalmente destruido Todos los ocupantes lograron salir con vida Sería ese tal vez un terrible presagio De lo que le deparaba el destino Al funeral de Nino Bravo Asistieron muchas personas al dar el último adiós Su esposa Amparo Quien estaba embarazada en ese momento Y visiblemente afectada Como no podía ser de otra manera Fue quien lideró el cortejo fúnebre A pesar de que sus familiares Temían que el embarazo se podía llegar a complicar Y aunque luego del funeral Tuvo que ser trasladada por una crisis A un centro médico La situación no pasó a mayores Y meses después Nació Eva La segunda hija de Nino Bravo Su primogénita María Amparo Había nacido cerca de un año atrás La viuda de Nino Bravo María Amparo Gil No volvió a casarse Y aunque no le gusta aparecer en televisión Agradece siempre el gran cariño Que los fanáticos mantienen Con el correr de los años por Nino Sus hijas Eva y Amparo Aparecen constantemente en los homenajes Gestionan junto a su madre Los derechos y demás temas relacionados Con las obras de su padre Como cantante Nino Bravo Sigue más vivo que nunca Su poderosa voz Continúa vigente a 50 años de su fallecimiento Dejanos en tus comentarios Tus canciones preferidas del gran artista Nino Bravo Espero que te haya gustado el video Y te sugiero que por favor te suscribas Y le des a la campanita Así estarás al tanto de más videos así Hasta acá el video de la semana Si Dios quiere Nos vemos la próxima semana En esto que llamamos Historias de famosos Me voy pero te juro que mañana volveré Gracias por ver el video de la semana Gracias por ver el video de la semana